Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién ha pegado cacho aquí? Nadie Nadie hace la mano, ¿eh? Nadie hace la mano, nadie ¿Y a quién le ha pegado? Sí, sí, sí Sí, es típico Pero el que tenéis no ¿También te pega cacho que tenéis? ¡Montalo! ¡Qué bonito, chico! ¿Quién ha comido aquí cuy? ¡Montalo! ¡No! Dicen que es una maravilla ¡No! ¿Es más loco? No, lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a otra cosa El cuy, para nosotros es un ratón Una rata Pero es un roedor Entiendo yo que es un roedor No se parece nada al... Pero es bueno ¡No es bueno! ¡Alexi es bueno! El hombre comió ¡Alexi le gusta mucho! Y el que come... ¡El que come cucuy! ¡Alexi le gusta mucho! ¡Alexi le gusta mucho! ¡Alexi le gusta mucho! Pero... Pero es un héroe Uy! ¡Ah! ¡Nos la regalamos! ¡Ah! 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 ¿Y qué dice todo? La felicidad Tú no querías un cuento feliz Yo no sé feliz sin tanto cuento Y ahora que ya soy aquí Se acabaron tus tormentos Tú no querías un cuento feliz Yo no sé feliz sin tanto cuento Y ahora que ya soy aquí Y tú ya digo vos Digo lágrimas tu mar Digo si eres yo La felicidad Se lo contigo El mío Que aquí en Quito la gente bajaba Bien No diga, ¿y vos sos de dónde? ¿De aquí? Ay, qué bien Tienes una amiga full cara que yo Sí, sí, sí Vamos a ver la canción Vamos con esta canción Baja, baja, baja Que esta no baila Pipe con Shakira No baila Pipe con Shakira Pipe con Shakira No baila Pipe con Shakira No baila Sigue, sí, sí Sigue, sí Sí, sí Buy, baja, baja Y agacha y ataca En el mercado Baja, baja, baja ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!